El alcalde provincial Alfredo Segarra fue denunciado penalmente por la Fiscalía al no subsanar las observaciones de alto riesgo del Puente de Fierro. El fiscal de prevención del delito Gino Valdivia manifestó que los delitos que están cometiendo en la Municipalidad Provincial de Arequipa al poner en riesgo a la población son omisión de funciones y peligro común, a pesar de que les dieron más de medio año de plazo para subsanar el peligro de riesgo alto. Con vista entonces a esta segunda oportunidad y habiendo constatado la Fiscalía de Prevención del Delito, que ninguna de las observaciones levantadas, no por nosotros sino por el propio órgano técnico que es de Defensa Civil, ninguna había sido subsanada, es de que el despacho decide remitir copia de todos estos actuados, denunciando a quienes resulten responsables, se entiende a las autoridades municipales ya al fiscal penal. La tipificación corresponde a la Fiscalía Penal de turno, no obstante puedo adelantar que los delitos que estábamos previniendo en aquella oportunidad son tanto el de omisión de funciones, por cuanto es obligación de la autoridad municipal velar por el correcto funcionamiento de esta infraestructura, como también por delito de peligro común. El Puente de Fierro, según reporte de la Secretaría Provincial de Defensa Civil, tiene la infraestructura dañada, por lo que tiene que ser clausurado y reparado para impedir el tránsito peatonal y vehicular. Las observaciones fueron desde el pintado de veredas hasta el reforzamiento de la estructura de este puente con más de 100 años de antigüedad. Esto fue resuelto por el despacho hacia la semana pasada. Entendemos que en los días últimos de esta semana ya se ha debido de notificar con la resolución correspondiente esta denuncia ingresa a mesa de partes de las fiscalías penales y se entrega al fiscal penal de turno para que inicie ya las investigaciones y de ser el caso, establezca las responsabilidades y lleve el caso a juicio. Además, Valdivia Aguero la manifestó que la sanción penal para este caso puede llegar a cárcel de 10 años e inhabilitación de funciones contra el alcalde de Arequipa y los funcionarios que resulten responsables. Recordemos que lo que inicia ahora es la investigación preparatoria dentro del proceso penal. Con ello, el fiscal tiene plazo de 120 días. De encontrar responsabilidad al fiscal penal estaríamos hablando de un concurso de delitos. En primer lugar, el de omisión de funciones y en segundo lugar, el delito de peligro común dada la situación de riesgo a la que se está exponiendo a la ciudadanía. Las penas sumadas podrían superar los 10 años de pena privativa de libertad e inhabilitación. Explicó que han pasado varias semanas desde que se hizo de conocimiento a las autoridades municipales el debilitamiento que existe en las barandas y cimientos del puente. Sin embargo, hasta el momento no se han tomado acciones, tratándose de una situación que pone en peligro a la ciudadanía. Por ello, recomienda a la población dejar de transitar por este puente. La recomendación a los ciudadanos es que en tanto la autoridad municipal no levante las observaciones de riesgo para nosotros con respecto al puente de fierro, es preferible no utilizar este puente.